Muchas gracias. Memo Fantasma. Y cuando ese capítulo sale al aire, saltan varios de los excomandantes paramilitares y dicen, hombre, ese es Memo Fantasma, un señor que no tenía cara. Es decir, esa investigación, además de la excelente reportería que tiene, también tiene ese punto de casualidad que permitió ponerle cara al señor Memo Fantasma. Una casualidad. ¿Usted habría sospechado a ese señor en ese restaurante? No, pues imagínese. Señor común y corriente. Digamos, si eso no hubiera pasado, la investigación hubiera llegado a un punto muerto. Y por cuenta de ese experimento social que nada tenía que ver con el tema del narcotráfico, estaba el señor Memo Fantasma y ahí le pudieron poner cara. Memo Fantasma. El narcotraficante invisible que movía la cocaína de los paramilitares. El periodista Jeremy, que es especializado en narcotráfico, crimen organizado y conflicto armado en Colombia, habló en la W sobre el nuevo reporte de Inside Crime sobre Memo Fantasma. Este narcotraficante que nadie conocía, habría sido el responsable de las operaciones de alias Macaco y los hermanos Castaño. El periodista Jeremy explica que Memo Fantasma ha movido más de 100 toneladas de cocaína y siempre ha evadido a las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Según el periodista Jeremy, él está viviendo en España sin pagar un día de cárcel o restaurar a las víctimas de sus acciones, que podrían ascender hasta 10.000 personas. El periodista Jeremy explica que sí hubo investigaciones del gobierno colombiano en su contra, pero nunca llegaron a una conclusión. Sí fue mencionado en muchos testimonios de los paramilitares, pero muchos lo conocían como Guillermo Camacho, una identidad falsa que tenía. Además, creemos que con funcionarios corruptos de la fiscalía pudo borrar sus archivos. O sea, esta es una de las razones por las cuales se sospecha que el señor Memo Fantasma no tenga investigaciones pendientes en Colombia, porque efectivamente no las tiene. Ya está comprobado. Además, explicó que muchos paramilitares prefirieron morir antes que dar testimonios en su contra porque le tenían miedo a Memo Fantasma y por eso no tienen ninguna acusación. Bueno, acá hay dos cosas. Algunos les daría miedo porque algunos paramilitares sí hablaron de él en Justicia y Paz. Les recuerdo que en Justicia y Paz fueron los tribunales para juzgar a los paramilitares, que es algo igual a la JEP. Lo que pasa es que en ese tiempo fueron juzgados, se llamaron tribunales de Justicia y Paz, fueron los juzgados en los cuales se condenaban a los paramilitares, que ellos decían la verdad a cambio de beneficios, igual que la JEP. Lo que pasa es que los tribunales de Justicia y Paz fueron buenos porque fueron para los paramilitares y la JEP es malo porque fueron para las FARC. Esa es la diferencia entre estos dos tribunales. Pero en sí, el sistema, la organización, las condiciones, los beneficios son casi la misma situación. Bueno, la WU Radio pudo confirmar que en este momento no hay ninguna investigación en contra de Guillermo Acevedo en Colombia. Eso sí ya está comprobado. Sobre las presuntas relaciones de Memo Fantasma con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se trata de Álvaro Rincón, el esposo de ella, le explicó que no ha encontrado ningún vínculo directo. Además, el periodista Jeremy comentó que en una conversación con Martínez, ella dijo que su marido, Álvaro Rincón, no tenía ninguna relación con Guillermo. O sea, la relación sí la hay, la relación de Memo Fantasma con ellos sí la hay porque fue una relación de negocios. Que ellos lo quieran negar es una cosa. Lo que pasa es que sí pone en duda esa situación en cuanto al tema de que ellos sí, cuando empezaron a hacer negocios con este señor, sí investigaron si tenía algo pendiente y resulta que no tenía nada pendiente. Eso le azafa un poquito de responsabilidades a la empresa de ellos, de los Ramírez. Pero de que niegue que lo conozcan, sí, ya siembra dudas porque sí lo conocían, tuvieron negocios con él. Pero bueno, en este video nos vamos a enfocar como siempre en los nombres. Aquí hay dos nombres claves. Un nombre clave que es Loso y Fuentes Villa. Y vamos a tratar de explicarle un poco por qué Marta Lucía Ramírez y su esposo sí tuvieron relación de negocios con el Memo Fantasma. Y es posible, según otra pista que hay acá, otra prueba, de que sí tengan, ellos se hablen con el Memo Fantasma actualmente. Entonces ya vamos a explicar eso. Primero vamos a hablar de los Cifuentes Villa y ya hablamos del por qué, de dónde deducimos que la señora Marta Lucía Ramírez y su esposo sí tienen relación de amistad con Memo Fantasma. Entonces vámonos con los Cifuentes Villa. Se habla ahí de los Cifuentes Villa. Veamos este video. El jefe del clan Cifuentes, que desde los años 80 opera los negocios del Chapo Guzmán en Colombia, es el segundo dueño de una estación de gasolina que funciona dentro de la terminal de transporte de Bogotá. Y a partir de esta maneja una red de 27 empresas que lavan dinero y facilitan la operación del narco mexicano. Carlos Cárdenas. Carolina, la menor del clan Cifuentes es Dolly, que también es mamá de los hijos del hermano fallecido del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, ahí se nombró a Doris Cifuentes Villa. Ahí se escucharon que fue la esposa del hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, muchos saben de esta noticia y muchos han escuchado. Nosotros ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde un debate que dio en el Senado el señor, el señor, el señor, el señor senador Iván Cepeda, dio un debate en el Senado en el 2015, 2014, creo, donde expuso toda la relación que tiene Álvaro Uribe Vélez con este clan mafioso. Nosotros tenemos el video ahí, por si decían verlo. Entonces, aquí, por eso se nos es interesante cuando el periodista Jeremy nombra en este video a los Cifuentes Villa. Vamos a escuchar acá. Vamos a escuchar. Bueno, aquí dice el señor Jeremy que Memo Fantasma tenía, hacía negocio. Con los Cifuentes Villa. Entonces, vamos a ver quiénes son los Cifuentes Villa. ¿Quiénes son los Cifuentes Villa? Francisco Iván Cifuentes Villa era el hermano mayor de Fernando Jorge Milton. Tengan en cuenta este nombre. Dolly Cifuentes, ¿no? En los años 80, Francisco Cifuentes se vinculó con el narcotráfico, con el narcotraficante Pablo Escobar, quien fuera el jefe del cartel de Medellín. Y se convirtió en uno de sus mejores pilotos y por ello hombre de confianza. O sea, Pacho Cifuentes Villa fue un hombre de confianza de Pablo Escobar. Vamos a ver por acá abajo. En la década de los 90, amplió sus operaciones utilizando sus aviones y conexiones llegando hasta el cartel de Sinaloa en México. Poco a poco, sus hermanos se fueron involucrando en el negocio de diferentes formas, operaciones de trasiego, negociaciones con otras organizaciones y lavado de dinero. La DEA comenzó a encontrar pruebas contra Francisco Cifuentes y su vinculación con el cartel de Sinaloa a partir del 2004. Este clan mafioso ya venía, le recuerdo, este clan mafioso venía desde Pablo Escobar Gaviria. O sea, este clan mafioso no es nuevo. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa parte, que ese clan viene desde los 1980, desde que Pablo Escobar era narcotraficante. ¿Listo? O sea, el nombre de los Cifuentes Villa, ¿no? Porque en ciencia el clan de los Cifuentes, el clan se empezó a formar en los 90, 90 y al 93, después de la muerte de Pablo Escobar. Pero ellos ya venían con vínculos de narcotráfico, ya venían mucho antes con vínculos con narcotraficantes. O sea, era, por eso le digo, era hombre de confianza de Pablo Escobar Gaviria. ¿Listo? Bueno, este informe es bastante importante. Ya sabemos quién es Francisco Iván Cifuentes Villa, era el jefe del clan de los Cifuentes Villa. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con este otro informe. Aquí vamos a hablar del hermano de Álvaro Uribe Vélez, que tuvo una relación con Dolly Cifuentes Villa, hermana de Francisco Cifuentes Villa, del que estamos hablando acá. Dolly Cifuentes Villa fue escuñada de Álvaro Uribe Vélez. Ella tuvo dos hijos con Alberto Uribe Vélez, que es hermano de Álvaro Uribe Vélez. Ana María Uribe Cifuentes y Daniel Alberto Uribe Cifuentes. Dos hijos. Ana María, tenga muy claro esto, Ana María nació en el año de 1980, 1980, y el chico Daniel Alberto nació en 1990. Aquí están las fechas en este reporte. O sea que ya venía ese señor Alberto, ya se conocía perfectamente con su hijo en Tisvilla. Y es evidente porque hay muchas señales de que los Sierra y los Uribe son familia, señores. Son primos de casi quinto o cuarto grado. Entonces, ellos se conocían. Obviamente entre ellos conocían sus negocios. Eso es obvio que conocían sus negocios. Entonces, cuando al presidente Álvaro Uribe le preguntan por esa situación, el expresidente dice lo siguiente, aquí está. El expresidente Uribe desconoció la unión de su hermana Jaime Alberto Condor y Cifuentes Villa el pasado domingo, o en respuesta a la investigación de este periodista. El expresidente Uribe escribió en su cuenta Twitter, mi hermano Jaime murió en 2001, casado con Astrid Vélez. Tuvieron dos hijos, un joven profesional en materias ambientales y una niña que nació con parales y celebrar relación sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano, sería de su fuero íntimo y no es ajena. O sea, que él no sabía. O sea, que él sí tiene una relación con una tal Astrid Vélez, que él sí conocía esa relación, pero que no conoció la relación de Alberto con Dolis y Cifuentes. Bueno, esto se cae porque imagina una relación donde tienen dos hijos. Entonces, él negó eso, que supuestamente no conocía eso. Supuestamente también dice que el vocero del expresidente José Obdulio Gaviria, primo de destinto narcotraficante Pablo Escobar, bueno, ahí salió José Obdulio a la defensa, que dijo en su columna habitual del periódico El Tiempo de Bogotá, que la relación del hermano de Álvaro Uribe con Dolis y Cifuentes de Villa se limitó a una relación ocasional de hace 32 años. O sea, que supuestamente esa relación fue ocasional. Pero el señor José Obdulio Gaviria, o sea, es ilógico este comentario, porque es que tuvieron dos hijos. Tuvieron dos hijos, Ana María Uribe Cifuentes y el otro chico que se llama Daniel Alberto. O sea, que estas explicaciones de Álvaro Uribe y de José Obdulio Gaviria no son convincentes. Aquí están los registros, inclusive están los registros acá de nacimiento. Aquí está el registro de nacimiento del chico Daniel Alberto. Acá está con sello y todo de notaría. O sea, que el argumento que dice José Obdulio Gaviria se cae. Bueno, vamos a irnos rápido para que no se nos vaya tan rápido este video. Bueno, vamos a ver quién es Dolis y Cifuentes Villa. Mire, Dolis, la cuñada de Álvaro Uribe Vélez, fue extraditada de los Estados Unidos por vínculos de narcotráfico con el cartel de Sinaloa. El presidente Juan Manuel Santos dio la orden de extraditar a Estados Unidos a Dolis y Cifuentes. Y esta gente cayó, no en el gobierno de Álvaro Uribe, porque según investigaciones en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este clan de los Cifuentes Villa creció bastante. Este clan se cayó, y no tanto por las investigaciones de Colombia, fue investigaciones de la DEA que ya venía siguiéndole los pasos desde el 2004 a estos narcotraficantes. Y vale la pena reclarar que venían deliquiendo desde la muerte. Ya venían siendo parte del narcotráfico con Pablo Escobar. Apenas les vino a reventar eso como en el 2011 o 2012. Veamos lo que fue Dolis y Cifuentes Villa, cuñada de Álvaro Uribe. Quien tuvo dos hijos con el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Alberto, fallecido en 2001. Junto con su hija Ana María Uribe, Dolis y Cifuentes es señalada por fiscales de Miami y Nueva York como la principal lavadora de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán, el máximo capo de la cocaína en México. Juan Luis Martínez. Silvia, esta extradición había sido su... Bueno, aquí está el video para que lo vean. Dolis y Cifuentes Villa, cuñada de Uribe. Ahí lo pueden buscar por YouTube. Y vámonos con este otro. Este otro, aquí habla ya de Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina de Álvaro Uribe Vélez. Notas sobre la operación Fronteras en septiembre de 2011 que tenía por objeto el clan de los hermanos Cifuentes Villa. Según el periódico Ana María Uribe, fue capturada junto con otros tres miembros del clan un mes después de que fuera su mamá, Dolis y Cifuentes, quien fue puesta en custodia de la policía. Concluida la operación, la hija del hermano menor del expresidente Uribe fue designada narcotraficante e incluida por el Departamento del Tesoro en la lista de personas y propiedades bloqueadas por sus relaciones con las empresas de alias El Chapo Guzmán en una investigación que, según este informe, desarrollaron conjuntamente con la DEA de Estados Unidos y la Dijín de Colombia. Bueno, oiga, este es un video nuestro. Ahí aparece nuestro canal. Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue capturada. Aquí aparece este video de nuestro canal. Aquí no termina todo. Entonces vamos a irnos a este... aquí más adelante, que vamos a intentar... Vámonos con este... con esta parte de acá. Ah, una construcción. Y cuando la construcción está terminado... Bueno, aquí está lo que... Jeremy, el periodista Jeremy, donde él encaja a Memo Fantasma con Marta Lucía Ramírez y con su empresa constructora que se llama Hitos Urbanos. Entonces, escuchemos. Este socio recibe, en este caso, varias oficinas y parqueaderos y áreas comerciales dentro de la construcción. Y esto fue que hoy en día es el Torre 85. Creo yo que Guillermo Acevedo identificó a Hitos Urbanos porque él sabía que la esposa de señor Alboro Rincón fue en este momento ex-ministro de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Y él decidió si yo puedo hacer negocio con esta gente. Primero, yo voy a lavar mucha plata de mi plata. Pero segundo, yo me voy a presentar como socio conocido de este círculo de la sociedad más alta de Bogotá. O sea, el objetivo de ese personaje era apalancarse ahí con esta empresa de Hitos Urbanos que es la empresa de Marta Lucía Ramírez y su familia para él lavar activos. Entonces, bueno, eso sí no hay pruebas. Eso es lo que él dice ahí. En ese círculo no encontré nada por internet que ratifique esta información. Pero eso es lo que él está explicando. Jeremy está explicando eso. El periodista Jeremy. Sí, Grace, antes de su pregunta a propósito de lo que comenta Jeremy y de la respuesta que a él le dio el señor Rincón que siempre le pasó al teléfono y le contestó sus inquietudes, ayer volvimos a contactar a quien en ese año, en el 2008, podría ser la persona mejor informada sobre el caso en Colombia, Oscar Naranjo. ¿Qué le dijo el general Naranjo a la W? Pues le ratifica lo que nos está contando? Bueno, aquí el general Naranjo ratifica, sí, que cuando él estaba haciendo negocios con Marta Lucía Ramírez, si no aparecían, eso sí hay que decirlo, no aparecían investigaciones. O sea, eso sí zafa de responsabilidad a Marta Lucía Ramírez, sí zafa de responsabilidad que Ibran sabió quién era en ese momento. Pero yo la verdad, yo creo que esa empresa se prestó para, mi opinión personal, yo creo que esa empresa sí se prestó para lavar activos. Yo creo que sí, yo me atrevo a decir que sí, pero bueno, es mi opinión personal, no puedo decir que sí sea así, pero es lo que yo opino. Vamos a ver, y por qué, vamos a ver por qué sospechamos de que Marta Lucía sí tiene, o sea, aparte, ella dice que no lo conoció, bueno, pero aquí es evidente que sí se conocían porque tuvieron negocios, es evidente que ellos sí hicieron la Torre 85 en, allá en Bogotá, en el norte de Bogotá, la hicieron precisamente en un lote que era el señor, del señor Memo Fantasma, y esta construcción la hizo precisamente la empresa constructora de Marta Lucía Ramírez y su familia, o sea, que sí tenían, sí se conocían. Además, también se habla acá en este audio de que Marta Lucía Ramírez, como este personaje Memo Fantasma, llegó a Bogotá porque él era de Medellín, él llegó a Bogotá nuevo, no tenía casi amistades, no tenía un círculo de amigos muy concreto, pero él se abrió un, se abrió su círculo social por intermedio de Marta Lucía Ramírez, inclusive Marta Lucía Ramírez se dice de que ella lo recomendó, le recomendó sus hijos para que estuvieran en el mismo colegio que estudiaban las hijas de Marta Lucía Ramírez, eso lo dice Jeremy, el periodista este Jeremy, aunque Marta Lucía lo negó, pero bueno, eso es lo que, eso es lo que tenemos que resaltar en cuanto a Marta Lucía Ramírez, y que Marta Lucía Ramírez sí conserva una amistad con el señor Memo Fantasma, por esa razón, vamos a ver acá el 22, 29, yo quería ir precisamente porque en el relato de Jeremy él menciona que incluso la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo llama y le pregunta sobre este reporte que está realizando y que vincula a su esposo Álvaro Rincón, quisiera preguntarle Jeremy sobre esta llamada que le hizo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y qué le dijo en esa comunicación que hizo con usted? Pues, primero, tengo que decir que yo he conocido la vicepresidente desde hace, pues, 15 años, entonces, hemos estado en comunicación por muchos temas, por muchos años, y, que, que estoy como el detonante de esto, es, me fui a Madrid para intentar confrontar a Guillermo Acedero, yo tenía sus direcciones, la dirección de sus abogados, y mi meta fue confrontar a él con todas esas acusaciones para ver su respuesta, yo no pude, porque esta man tan hábil vivía en un, en una urbanización cerrado, tenía un apartamento con, con, con portero, entonces, cuando me presenté a la casa, yo sí sabía que él estaba por dentro, pero obviamente no me dejó entrar, pero después me llamó, y, pues, había una, una conversación de 22 minutos con él, y yo regresé a Colombia, Medellín, el día siguiente, y cuando atancé en Medellín, pues, como todos, yo prendí mi teléfono y había un mensaje de la vicepresidente, tenemos que hablar, entonces, yo estaba muy asustado en el sentido que, pues, eso no podría ser una casualidad, yo ha confrontado esta mano, y, y, y la dice me, bueno, pues, lo raro aquí precisamente que sospeche, nos da sospecha de Marta Lucía Ramírez, es porque, quién le dijo a ella, porque según Jeremy, nadie sabía de esta investigación, nadie sabía que ella estaba en, en España tratando de contactar al, al Memo Fantasma, que él precisamente lo ubicó, porque eso, obviamente en esta investigación hubo un rastreo de muchas cosas, que inclusive Jeremy lo llevó a la dirección del Memo Fantasma en España, y lo llevó precisamente, ese rastreo lo llevó a la empresa Hitos Urbanos de Marta Lucía Ramírez, entonces, cuando él estuvo en España, nadie sabía que él estaba en España y menos lo que él estaba haciendo, el único que supo fue Memo Fernández, Memo Fantasma, porque él se enteró, él llamó al periodista para contactar en una entrevista, una cita para que hablaran que desafortunadamente pues no se llevó a cabo, o sea, Memo Fantasma jamás le dio, le dio la cara al periodista Jeremy, entonces, ¿cómo se entera Marta Lucía Ramírez de que él estuvo, de que Jeremy, el periodista, estuvo en España y cómo se enteró que él estaba haciendo esas investigaciones y evidentemente cuando él contacta, el periodista contacta a Memo Fantasma en España, precisamente le dice que él está haciendo unas investigaciones y le dice por qué lo quiere contactar y por qué quiere que le den una entrevista para que le explique todas las dudas que él tiene contra el Memo Fantasma, entonces, ¿cómo se entera Marta Lucía Ramírez de eso? Eso queda en un interrogante. ¡Gracias!